Corte informativo Durango será el primer estado del país en implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales como parte del nuevo sistema de justicia, así lo aseguró el gobernador Jorge Herrera Caldera en el marco de la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad. Celebro precisamente que sea Durango el primer estado del país en adoptar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Iniciando con ello la consolidación del sistema penal de corte acusatorio. Atestiguaron el arranque de esta obra Daniel Cabeza de Baca Hernández, consejero presidente del Consejo de la Judicatura Federal y María de los Ángeles Fromo Brangel, secretaria técnica para la implementación del sistema de justicia, así como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Apolonio Betancur Ruiz. Esto marca el inicio de un nuevo vértice y Durango se convierte en el punto de expansión a nivel nacional, señaló Cabeza de Baca. Como la primera edificación de su tipo, marca no solo el inicio del exitoso caminar del nuevo sistema de justicia penal en su vertiente jurisdiccional federal, sino también será la punta de lanza para su definitiva expansión a lo largo y ancho del país. Por su parte, María de los Ángeles Fromo Brangel reafirmó el trabajo que el gobierno federal realiza para cumplir el objetivo. Decir desde esta palestra que estamos ciertos que en el nivel federal vamos juntos trabajando en equipo para lograr este objetivo. ¡Unidos crecemos todos! ¡Gobierno del Estado de Durango!